7 y 26 Estimadísimo, Carlos Balmore Rodríguez, periodista, comentarista en IBC, miembro de Playtop y del Circuito de los Leones del Caracas, amigo de la casa, por supuesto, Carlitos, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera, te saludamos César Kensen y quien te habla, Antonio Avellaz, ¿cómo estás? Antonio César, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Un gusto saludarlos. Gracias a ti por estar con nosotros, Carlos, por la disposición y bueno, tenemos la intención de hablar, por difícil que sea, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ¿no? Porque estamos a viernes 6 de noviembre y en teoría faltan nueve días para que empiece el béisbol venezolano según las alocuciones oficiales que hemos escuchado hace poco, ¿no? Por parte del presidente Nicolás Maduro. Si nos puedes dar al menos una brevoca y partimos de ese punto de cómo está la situación logística, al menos para los equipos de la LBBP y si va a ser posible arrancar en esta fecha, ¿no? Totalmente imposible. No hay forma de que se comience a jugar el campeonato de béisbol profesional el 15 de noviembre. Ni siquiera han comenzado las prácticas de los equipos. Hay todavía un montón de asuntos relacionados a los protocolos de bioseguridad que deben afinarse. Todavía no está claro cuál va a ser el estatus de Magallanes y Aragua con respecto a MLB por las sanciones y por la exclusión de la OFAC. Hay también asuntos económicos aún por dividir. De modo que para el 15 de noviembre seguro, 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 no hay béisbol profesional venezolano por mucho que se intente instaurar esa fecha como el arranque del campeonato 2020-2021. Ahora, Carlos, estamos escuchando una lista larga de cosas por hacer y por ir cumpliendo o logrando antes de un efectivo inicio de temporada. Ahora te pregunto, ¿cuánto se podría estimar realmente cumpliendo lo que ya mencionas y lo lógico cuando pudiésemos considerar un inicio lógico de una temporada de la Liga Profesional de Béisbol en Venezuela? Todo apunta a 1 de diciembre en adelante. Ok. Eso es lo más temprano que pudiésemos iniciar. Por lo que han discutido los equipos, pues sí, eso es lo que está, digamos, en este momento sobre la mesa como una fecha tentativa de arranque del torneo. Bueno, primero de diciembre es una fecha que se viene manejando desde hace algunas semanas en las discusiones entre los altos directivos de los equipos. Carlos, asumiendo que el torneo logra empezar, que esta temporada arranca en Venezuela a pesar de todos los obstáculos, pero también metiendo en la ecuación de ese escenario que el OFAC no se pronuncia a tiempo con respecto a Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. En la práctica, ¿cómo se verían afectadas estas organizaciones? ¿Hay algún problema, algún impedimento para jugar en esos estadios? Obviamente no van a poder traer peloteros que tengan experiencia o contrato vigente en las grandes ligas. En líneas generales, ¿cómo se verían afectados estos dos equipos? Sí, veríamos un escenario, Anthony, bastante similar al de la temporada anterior en el playoff, cuando las sedes quedaron de alguna manera vetadas y no tenían la posibilidad de usar jugadores del sistema MLB a diferencia de los otros seis. Eso, por supuesto, causó una serie de dificultades logísticas, hubo que imponer algunas reglamentaciones distintas a las habituales en cuanto a cuota de importados y demás. Fue lo que se implementó en esa etapa, cuando finalmente la OFAC le dio licencia a los otros seis equipos, menos a Magallanes y a Aragua. Entonces, sí, sería un problema. Lo que tengo entendido es que hay bastante optimismo, Anthony, de que la OFAC responda favorablemente. La cosa es cuándo va a responder. Claro. Y yo veo que si ya la semana que viene la OFAC no da una respuesta, pues ellos tendrán que, en definitiva, ver cómo se las arreglan sin esa respuesta, para ver cómo organizan el campeonato en las circunstancias que quedaron vigentes en enero de este mismo año del 2020. Claro, el cumplir, por ejemplo, el calendario es complejo. Ahora, Carlos, ¿qué se ha hablado, qué se ha conversado a nivel de, pues, reglamentación o de normas de prevención en cuanto al tema COVID, de contagios, cómo pudiese manejarse, si ha conversado ese tema? O sea, por ejemplo, me imagino que he suspendido cualquier saludo en glúteo, por ejemplo, de vejebolista, que es muy clásico. Ya, pues, saludo en glúteo ya no se puede. Ahora, ¿qué se pudiese, qué se pudiese estar manejando a nivel de normas de prevención? No, en cuanto a nivel de detalle, de protocolo, todavía hay muchas cosas por aclarar. Hay, por supuesto, la preocupación de cómo se va a costear el proceso para las líneas ya gruesas, ¿no? No, no detalles, sino el tema, por ejemplo, de las pruebas, de los procesos de cuarentena. O sea, eso cuesta plata. Claro, sí, sí. Eso es dinero. Y, ciertamente, no es este ningún momento económico para los equipos. ¿Cómo? Incluso infraestructura. O sea, la manera de, por ejemplo, aislar. Hemos visto, por ejemplo, que han aplicado burbuja, por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto. Las infraestructuras, los clubhouse, etcétera, para conservar cierta distancia. El gobierno, las autoridades han hablado de la posibilidad de que se juegue con un público, aunque con un aforo limitado. Bueno, pues, bueno, ese es otro punto que hay que vigilar bien, porque por mucho que tú tengas un tope de gente que ingrese a los estadios, ese tope tiene que saberlo manejar para que no se convierta de todas maneras. Claro, claro. Exactamente. En un aumento de ellos, tienen que estar, sí, bien distribuidos en el graderío, ¿no? O sea, cómo la gente, no, y cómo la gente va a entrar, el proceso de entrada de la gente. Claro, claro. Porque, ok, tú puedes separar a la gente en los estadios. Pero la entrada ya es compleja. Y poner un grupo aquí, un grupo allá. Ajá, pero si la gente entra todo al mismo tiempo y sale todo al mismo tiempo. Es lo mismo. Allí tienes un riesgo. No, incluso el tema, por ejemplo, de compra de alimentos o de, pues, esa pausa para ir al baño. O sea, cómo organizas toda la infraestructura del estadio para que evites cualquier tipo de contagio. Ahora, Carlos, en lo netamente deportivo, que se ha hablado del formato, por ejemplo. Sé que, y esto tiene mucho que ver con la pregunta que te hizo César anteriormente, de la logística en función de las normas sanitarias. Se ha hablado de la posibilidad de burbuja, de repente jugar en Barquisimeto y en Caracas, por ejemplo. ¿Cómo se manejaría este nuevo formato? Entendiendo también que el calendario va a estar inevitablemente reducido si arrancamos en diciembre, ¿no? Bueno, aún hay la posibilidad de un calendario de 40 juegos. Eso es algo que todavía permanece sobre la mesa. A mí me resulta complejo de imaginar una temporada así de larga tomando en cuenta todas las adversidades que hay que encarar. Y todos los obstáculos, este salto sobre las barricadas que tiene que encarar la Liga Venezolana de Huelo Profesional en esta campaña. Pero bueno, está allí como una posibilidad. Por supuesto, se dividiría el terneo en dos divisiones. Eso es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo y tiene bastante probabilidad de ocurrencia. Y sí, el tema de las sedes, que van a ser muchas menos que lo habitual. Y eso, por supuesto, representa un triste retroceso, aunque inevitable, para el béisbol profesional venezolano. Bueno, por más de 60 años, el béisbol profesional venezolano no hizo sino expandirse geográficamente por el país. Recuerden, nació encapsulada la Liga en Caracas. Y luego fue creciendo, fue expandiéndose por todo el mapa nacional. Al menos en la fachada nortecostera del país. Y bueno, hasta llegar a extremos como Maracaibo y Margarita. Claro. Teniendo algunas sedes alternas, como fue en su momento el Estadio de la Ceiba en el sur. Pero ahora, pues, por todas estas vicisitudes que nos ha tocado vivir en 2020, tiene que contraerse geográficamente la Liga a unas pocas ciudades en el centro. Sea Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto. Ha repuntado, al parecer, la posibilidad de Macuto como un punto para ser sede del torneo. Bueno, eso parecía descartado hasta hace unos pocos días, tanto que Major League ni siquiera inspeccionó ese estadio. Sí, sí, sí. La primera vez que vino. Entonces, eso te da una idea de cuál era el plan. Pero ahora aparece nuevamente sobre el tapete esto del Estadio de Macuto. Carlos, muchísimas gracias por tu completo análisis, como siempre. Y, bueno, estaremos muy atentos a ver qué noticias sigue emanando de este tema de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A ver cuándo arrancamos. Lógicamente, la gente tiene la ilusión de ver béisbol en Venezuela, pero también es una realidad que las circunstancias en nuestro país y en el mundo entero son bien complicadas. Y, bueno, hay todos los obstáculos que tú ya estabas mencionando. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos, Anthony. Bien, escuchamos a Carlos Balmore Rodríguez, el ex periodista, amigo de la casa, comentarista en IBC, miembro de Playtop y, además, del circuito de los Leones del Caracas.